No sé si era, hazme una foto así, era una historia, no me acuerdo de quién era, porque yo ya en este mundo influencer ya me pierdo, y decía, ay, pues mira, qué tienda nueva que han abierto aquí, qué tal, qué cual, y en el siguiente story ponía publicidad o colaboración o lo que sea, y era, ¿cómo que pasabas por aquí y has visto esto? Y que lo has visto y has entrado, has firmado el acuerdo de publicidad, has salido y has seguido haciendo stories, o sea, no tratemos a la gente, o sea, yo creo que la mayor indignación de las redes sociales es que traten a los seguidores como si fueran tontos. Sí, eso es lo que a la gente le cambia. Y eso es lo que hace que luego la gente quiera expresar su opinión y su malestar con este tipo de prácticas, o sea, al final, o sea, una cosa alimenta la otra, ¿sabes? O sea, que sean, que se digan tantas mentiras, que se hagan este tipo de prácticas, es lo que genera indignación y hace que la gente vierta su opinión en internet. Es que aparte, o sea, muchas veces ves cosas y dices, ostras, esto todo el mundo lo está viendo como yo, pues como nos conocimos tú y yo. Sí, totalmente. Claro, es que es así, es como, tú también ves esto, ¿no? O sea, y tienes alguien con la que puedes comentar todo este tipo de cosas, porque al final este tipo de cosas indignan. Sí, mucho. Y dan rabia, dan rabia que esta gente se ría de la gente. Mucho, mucho. Y tú al menos, yo al menos considero una persona inteligente que tengo, no sé, espíritu crítico y tengo una opinión y tal, pero hay gente que no se está dando cuenta. Pero es que aparte vecina lo quieren hacer pasar como que, ¿cómo te diría? Como que la gente les critica por cualquier cosa, como que se mete en la vida de los demás, como que se mete... No, perdona, es que ya empezaron a hacer ya prácticas que ya tienen su cuestión legal y todo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo pretendes que la gente no hable de esto o no comente esto? Y se han hecho muchas cosas, muchas cosas. Muchas, sí. Y muy bestias. Bueno, y que comentar en un grupo de WhatsApp, de Telegram o en cualquier página web, para mí, están al mismo nivel, ¿eh? Claro. Al final son lo mismo, ¿eh? Al final son lo mismo que critican, ¿eh? Porque para mí están todas al mismo nivel. Yo, a fin de cuentas, si hablo de algo o si critico algo, pues lo hago en mi canal, ¿entiendes? Pero es que estamos pensando en la gravedad de lo que supone organizarse, organizarse en grupo para crear la manera de destruir a una persona, eso es delictivo y eso es lo mismo que ellas critican en los demás, ¿eh? Creo que no son conscientes, creo que el odio les ciega, creo que están mal aconsejadas, creo que no son conscientes de que están cometiendo ilegalidades. No son conscientes realmente. Porque, bueno, no sé si algún día a lo mejor estos chats privados serán públicos, ¿no? A lo mejor algún día tienen la mala... Es que a mí me daría pánico, pánico, pensar que mi hijo está en cualquier ordenador. Que lo están viendo miles de personas... O sea, el domingo, en el programa este de Rocío Carrasco, se veía a la niña, cómo la llevaban de una casa a la otra. Y la niña parecía una liebre cuando le echan las largas, que se quedaba blanca de ver a todo el mundo con los flashes. Se lo dijo a la psicóloga. Se lo dijo a la psicóloga. Y lo peor de todo era que, bueno, cuando mi padre me viene a recoger, no me gusta que estén ahí todos los periodistas, pero la niña como asumiendo, ¿no? Es lo que hay. Claro, y esta gente, la suerte que tiene es que esa gente que está mirando es como los interrogatorios de los policías, que tienen el cristal este que se refleja. Sí. Esa es la única suerte. Pero si esa niña estuviese en una habitación, como saben las películas, y encendiesen las luces y viese todo el mundo que está detrás de ese cristal, o sea, vuestros hijos entrarían en pánico. En pánico, en pánico. En pánico. O sea, yo creo que están viviendo una situación velada porque no lo ven, pero que con el tiempo serán conscientes de eso. Claro. Y pensar, ¿no? Tus padres han consentido esto. Es que qué tristeza más grande. Pensar que tú has sido dinero para tus padres. Dinero o capricho o fama o... Llámalo X. Llámalo como quieras. Llámalo como quieras. O a veces hasta incluso sin mala intención, ¿eh? Porque yo estoy segura que mucha gente, o sea, ni siquiera es un motivo económico, sino simplemente lo hemos normalizado tanto y estas prácticas están tan extendidas que no lo cuestionamos, no lo ponemos en cuestión, ¿no? Tú fíjate, hay gente que ha dicho, como ahora hay una chica que se llama, bueno, creo que es Dulcinea Studios o algo así, que se ve que dijo que no iba a enseñar a su hijo, ¿no? Y ha nacido y lo ha expuesto, ¿no? Vale. Pero es que la explicación que daba era, bueno, es que es parte de mi vida, no lo puedo ocultar. Y son unas explicaciones... Pero es que no tiene sentido. Mi hijo es parte de mi vida y no me lo llevo a trabajar. No me lo llevo a según qué sitios. Claro. Es que es parte de mi vida y es mi todo. Pero yo hay ciertos sitios donde no los pongo. Exacto. Bueno, es que de hecho hay muchos youtubers de lo que sea, de diferentes contenidos que no exponen a sus hijos en sus vídeos. Y sus hijos forman parte de su vida. ¿Cómo forma parte de tu vida? No, o sea, al final es una presión social que tienen. Y siempre dar como explicaciones, ¿no? Es que no está saliendo mi hijo por esto, no es que ha pasado esto, es que ha pasado lo otro, es que ahora me gustaría pero voy a respetar a mi hijo y no voy a explicar lo que le pasa. ¿Sabes? Ese punto de tener que estar dando siempre explicaciones. Pero al final se las están generando ellos. O sea, esa necesidad, ¿no? O esa demanda que tienen los seguidores de esas explicaciones. No sé. Yo creo que tampoco muchos y muchas no llegan ni a controlar su exposición como para controlar a los niños. Sí. Bueno, ya vimos en la charla de mamis a la que reaccioné y que me intentaron tumbar. Que por cierto, que qué cantidad de agravios, ¿eh? En fin, vimos como una de ellas decía lo que le había pasado, la mala experiencia que había tenido con las fotografías de sus hijos. Que una señora había cogido las fotografías de su hijo y se hacía pasar por su madre. Y explicaba historias y le había puesto otro nombre al niño. O sea, imagínate, bueno, y esto es lo más light que te puede pasar, ¿eh? Pero bueno, hasta lo más light, vecina, imagínate qué terror, ¿vale? Que alguien coja las fotografías de tu hijo y diga, pues este se llama Damián y es hijo mío y mira y tal. Y aquí es de donde estuvimos en vacaciones no sé dónde y aquí no sé cuánto y tal. O sea, qué sensación, ¿no? Tienes que tener... Esto no lo suelen explicar. Cuando les da miedo algo ya no lo explican. O lo explican mucho después. Sí. Entonces, bueno, esto existe. ¿Por qué no visibilizan esto? Y solo visibilizan las enfermedades de los hijos y todas estas cosas. Realmente eso es interesante visibilizar. Sí, pero yo creo que siempre han tratado de justificar la aparición de sus hijos en redes con que en la vida real pues también hay peligros. Pues que la vida real no se la puedes negar a tu hijo. Y las redes sociales no le hacen falta. Esa es la diferencia. Que es así de fácil. O sea, no hay más. ¿La vida real también hay pedo? Pues claro que sí. Pero no le puedes meter a tu hijo en una burbuja. Pero las redes sociales sí se las puedes evitar. Porque no son necesarias para su desarrollo y educación. Y separemos las redes sociales de lo que son las nuevas tecnologías. O sea, ¿vale? No tienen nada que ver. Tus hijos pueden ser unos cracks, ¿sabes? Con las tics, por ejemplo. Pero no tienen por qué estar expuestos en redes sociales. Que es que también esto lo hacen mucho, ¿no? En plan mezclar lo que es el manejo de las tics, que no sé qué. No tiene nada que ver. Las redes sociales son ocio. Claro. Es ocio. Y sí que hay una parte de negocio, pero son las empresas. Y la gente ya más profesional, pero los consumidores lo consumen. O sea, los espectadores es por ocio. Sí, totalmente. Sí, sí. Entonces, para unos niños no es necesario estar expuestos en estos medios. Es que la palabra no es necesario. Es que no necesitan, o sea, no necesitan y no son inocuas las redes sociales. Son tóxicas. Al final son adictivas. Adictivas. Es una huella, es un... Sí, es cierto, como tú has dicho, que si te dedicas, que es un personaje público y tal, las redes sociales son indispensables prácticamente. Pero de ahí a que un niño las necesite, va un trecho muy grande. Que las necesites tú no significa que las necesite tu hijo. Y que tu hijo forma parte de tu vida no justifica esto. Y yo creo que, Cina, y no sé si a ti te parecerá lo mismo, pero yo creo que es como que se niegan a quitarse esa venda porque ya no pueden recibir más avisos externos de que no... de que los niños en las redes no. O sea, y ya no me refiero a la gente que podamos estar a favor o en contra y expresemos nuestra opinión. Es que en YouTube, primero desactivando comentarios por el tema de los pedos. Después, el tema de la ley copa. Teniendo que clasificar los canales como contenido para niños o contenido para adultos. En TikTok, persiguiendo y eliminando los canales de los niños. En Instagram, van a hacer como un Instagram Kids. ¿Sabes? Pues YouTube Kids, pues Instagram Kids. O sea, y siguen en plan, le han eliminado la cuenta a mi hija, ya está bien, pues le abro otra. Pues no sé qué, no sé cuánto. Siguen tratando de meter su producto, ¿vale? En las diferentes plataformas y no quieren aceptar que ese producto ya no tiene cabida. Y cada vez va teniendo menos. Entonces, se niegan a sí mismos a aceptarlo. Esto no lo quieren ver. Es un producto que ha pasado de moda y que ya no tiene aceptación. Y además, luego, es como... O sea, para ellos, Instagram o YouTube, es su trabajo. Yo no llevo a mi hijo a trabajar a mi oficina. Claro. Entonces, no tiene sentido ni tiene justificación que tus hijos tengan que aparecer en tus redes sociales a menos de que tus hijos trabajen contigo y el negocio sea familiar. Entonces, ahí es cuando tenemos un problema. Y aparte, es que claro, luego están las que lo hacen por ocio gratis. Y tienen, bueno, como el que te he enviado hoy la foto, que salía un niño subido a caballito encima de los hombres del padre, desnudo. Y se le veía el culo. Y esta, yo creo que esta es la de las que no se dedica a dos colaboraciones al año, como el que dice. ¿Por qué tenéis que subir estas fotos? Un poco por imitación, ¿no, vecina? Por querer parecerse a tal o cual. No sé, pero... Yo no me creo que no caigan en que... De que pueden sexualizar esa foto, de que la pueden guardar, de que pueden hacer las mil y una. No me lo creo. Ya no es que lo digas tú o lo diga yo. Es que esto lo repite la policía cada año. Cada año. Bueno, no expongáis fotos de vuestros hijos. Mucho menos si son desnudos, si están en la playa o en la bañera. No pongáis sus datos privados, ¿no? Tal. Se lo advierten tanto a padres como a adolescentes. Y digo adolescentes porque se supone que es la edad que tienen que tener un chaval para tener redes sociales. Porque es que ni siquiera menos de esa edad no deberían ni de aparecer. Entonces, por eso se dirigen adolescentes y adultos. Y están hartos de decirlo, vecina. Tú me vas a decir que alguien que está trabajando en las redes no sabe, no ha escuchado nunca este tipo de recomendaciones. Porque ya me parecería fuerte, ¿eh? Bueno, luego ponen en la bio de la cuenta no utilizar mis fotos con un signo de previsión y el icono de la cámara de fotos y ya está. Está todo pagado. Ya, se creen que con eso, como si la gente, claro, como si los señores enfermitos fueran hijera. O sea, ¡ay, cachis! Que han puesto que no utilicemos las fotos. Vaya, pues nada. De verdad. Me voy a otro perfil que no ponga este mensaje. Es que... Es que... Es que... De verdad, hombre. Es que... Es que es de risa al final. Por eso te ponen a ti las reclamaciones, por utilizar las imágenes. Porque seguro que tienen los simbolitos estos y tú no te los lees. Es que de verdad. Pero no es que tú publicas toda esta información, ya no eres dueño de esa información. Eso es como si tú subies a internet una copia de... un escaneo de tu DNI. Y pones, por favor, no utilizar mi DNI. No lo utilicéis, ¿eh? El número de tu tarjeta de crédito con el PIN. Se mira, pero no se pone en ningún sitio, ¿eh? Es que... No compartáis el PIN de mi tarjeta, ¿eh? Que tengo 5.000 euros. ¿Te imaginas? Y el día de mañana, cuando estos chavales sean mayores, y estas madres y estos padres sean más mayores todavía, que vendan su vejez. Y que los derramen. Y que los expongan. ¿Eh? Y cuando estén en el asilo y estén allí sentados, que les den las papillas y les cambie los pañales, que los graben y los suban. Y gente que tenía canales, que no tenían nada que ver con el tema de los niños, empezaron a sacar a sus hijos para tener más éxito en sus canales. O sea, fue así, es que es así, tal cual. O sea, canales que no tenían absolutamente nada que ver. Japonesa viviendo en Turquía, yo que sé, cosas así, ¿sabes? Por ponerte un nombre ficticio que no sé si existe. Pero esto es así, y en plan, que tenían éxito, porque este tipo de canales siempre molan, ¿no? Las diferentes culturas, no sé qué, tienen muchas visualizaciones. Pero al final, el querer más, era como que, ¿por qué no le hago caso a estos comentarios que me están diciendo que también saqué a mis hijos? Y empezaron a hacerlo. Todo por visitas. Y ahora se les ha dado la vuelta a la tortilla, porque eso, que al principio les dio más visitas, ahora genera rechazo. Sí. Y mucho. Y mucho. Entonces, no lo quieren ver, no quieren darse cuenta que ya no hay cabida para este tipo de... Bueno, se les ha acabado una parte del negocio, porque al final, los que han sabido como reciclarse, o han abierto negocios, o han... Pues aún están un poco más así, pero hay gente que se aferra a eso, y es eso, 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 y eso. Esto saldrá en... Hasta en los libros de historia vecina. O sea, esto será historia de este país. Como cuando habían zoos humanos... Es que lo de los zoos, es que impacta, por ejemplo, de los zoos. Y a ser impensable. Claro. Y esto hace 100 años era normal. Yo siempre pensé, vecina, que el cambio sería dentro de muchos años, pero yo creo que está tomando toda una carrerilla que la cosa se está acelerando muchísimo. Y yo no sé si por parte de las autoridades o lo que sea tardarán más tiempo o no, pero lo que es la aceptación de este tipo de contenido no le queda mucho tiempo. Y porque ha estado bastante parado con el tema con el tema con el que estamos ahora, que está todo bastante parado, pero si no, yo creo que hubiese... Ha sido como un frena, un pequeño frenazo, ¿no? Está el coche ahí un poco en punto muerto. Pero yo creo que sí. Ya te lo he dicho. Esto está calentito y si esta gente está ladrando, es que están revueltas. Están que no saben qué van a hacer. O sea, al final, aquí lo que pasa es que ellas mismas, como hemos comentado desde el principio del vídeo, han fastidiado sus canales, la han cagado y a la gente le ha dejado de gustar, simplemente. Es que no hay que darle más vuelta, más explicación ni buscar más culpables que los que son. No han evolucionado bien. También el planteamiento, ¿no? O sea, yo lo que entiendo es que están probando suerte en todo este tipo de plataformas porque los niños se hacen grandes. Entonces, ya el rollo de canales familiares, de la tetita, de la papilla, de los primeros pasos, todo esto ya pasa. Claro. Y los niños cuando ya tienen 7, 8 años, pues ya no hacen tanta gracia, es verdad. Pero es que se me han montado muy mal porque podrían, con esa previsión, podrían haber dicho, vale, pues ahora ha acabado nuestro mundo como canal familiar y nos trasladamos a Instagram, por ejemplo, a hacer publicidad. Y tenían la oportunidad de haberlo hecho bien, de forma sincera, honesta, tal. Pero al final todo es la codicia, el cogerlo todo, 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 todo. ¿Qué es lo que me viene? Una crema, un maquillaje, unos pantalones, no sé qué, o no sé cuánto. Todo, 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 todo. Pero si no dan otro contenido, la gente no va a estar solo. O sea, a ver, lo que está claro. Tú, ahora, porque están las plataformas de streaming y tal, pero, ¿qué hacíamos cuando había publicidad mientras veíamos una película? En la primera, en la primera publicidad acababas de cenar, el postre, lo que sea. La segunda acaba de picar, la tercera trababa los dientes, a la otra te pones el pijama. Yo, al menos en mi casa, hacíamos turnos, nos turnábamos las publicidades. Todo el mundo se iba y alguien se quedaba. Y cuando empezaba, que empieza la peli, venga, todos de vuelta. Sí. O sea, lo que no puede ser que durante años hemos estado huyendo de las publicidades en la televisión y que vamos a ir a Instagram a tragarnos las publicidades de esta gente. Bueno, veremos. A lo mejor nos llevamos un chasco, ¿eh? Con la contestación que nos pega la firma. Pero si no, haremos otra petición. Yo lo tengo claro, vecina. Yo creo que sí que nos... Desgaste. Yo creo que sí que nos podemos llevar un chasco. O sea, quiero decir, yo ya voy con esa mentalidad de que no te van a decir ¡Oh, sí! Mañana mismo me pongo manos a la obra, ¿sabes? Nunca había pensado en esto. No. Todo el mundo sabe que esto existe y simplemente no están haciendo nada. Están dando prioridad a otras cosas y a esto nunca encuentran el momento para ponerse. Pero es lo que decíamos. Otra recogida de firmas y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y buscaremos otras plataformas. Claro. Y a redactar. Y tenemos gente que firma y que apoya. Claro. Y que está ahí. Y tú ya lo has visto. Que tienes mucha gente. Sí. Y gente buena. Muy buena. Ya quisieran ya quisieran otras tener la comunidad tan sana que hay aquí. Ya quisieran la elocuencia, o sea, la coherencia con la que argumentan, con la que escriben, con la que dejan los comentarios. O sea, es brutal. Los comentarios son muchas veces pero brutales. Y las parrafadas que dices, ole, esa persona que se para y te escribe, y te escribe todo esto. O sea, es que es brutal. Es brutal. Yo creo que con cualquiera de tus seguidores te puedes ir a tomar un café. Y tanto. Y hablar, ¿eh? Sí, totalmente. Y hablar, pero conversaciones interesantes. Sí, sí, sí. No del tiempo, ¿sabes? Sí, sí. Es una pasada. Mogollón de gente que aporta cosas. Y gente ofreciendo, ¿eh? Ofreciendo muchas cosas. ¿Eh? Sí. Que eso, vamos, vale millones. No por lo que te ofrecen, sino por el hecho de ofrecerte. Sí, por el hecho de ofrecerlo. Que yo me estuve leyendo el otro día en el vídeo y, ostras, a ver, se me saltaban hasta lágrimas. Dio, joder, la gente que... que empatía y que... no sé. Bueno, amiguetes, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos gustaría que nos dejáis vuestros comentarios, como siempre, a ver qué opináis de esto. Seguramente subiré primera parte y segunda parte porque es que el vídeo dura como dos horas. Y, pues, nada, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación, os vais a la cajita de descripción que tengo el canal secundario ahí puesto para que también os suscribáis para los viernes por la noche que no tengáis nada que hacer, pues os metéis en los directitos que hacemos a partir de las 11 de la noche. Y me parece que ya no me queda nada más por decir, ¿no, vecina? No. Lo he dicho todo. No, este viernes habrá que darlo todo, hay que subir un poquito el ánimo que llega ya a la Semana Santa y esas cosas. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, amiguetes, que os mandamos un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.